Chaua, 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 Alberto Arias Sobrino, este es John F. Más bendecido que nunca, el prefecto Da la rega del hospital, es que se ve, es que se ve El amigo que si es real, quien te quiere, es que quiere Amigo no es quien en las buenas sonríe, no, no Amigo será quien en las malas siempre sé Cuando estás en la buena con dinero en el bolsillo, como salen, como salen los amigos Cuando estás en la mala lleno de dificultades, te das cuenta, pocos de ellos son testigos El que está atrás de rega podría contar con las manos sus amigos y les ahorrarían dedos Por eso uno debe tener en cuenta en este mundo mucha gente por el internet Por eso Dios mío, cuídame de mis amigos, que te mis enemigos Me cuido yo, el culo no sabe de tantas amistades, cuáles son reales y cuáles no Por eso Dios mío, cuídame de mis amigos, que te mis enemigos Me cuido yo, el culo no sabe de tantas amistades, cuáles son reales y cuáles no Alvaro Gómez y Alvaro Gómez y Alvarito Jr. Ángela Barreto Los Chico Madrid Levo y Paques Oye, lo yo no iré Está en la rega del hospital, es que se ve Es que se ve El amigo que se es real, que antes quiere Amigo no es quien en las buenas sonríe, no, no Amigo será quien en las malas siempre sé Por eso Dios mío, cuídame de mis amigos, que te mis enemigos Me cuido yo, el culo no sabe de tantas amistades, cuáles son reales y cuáles no Por eso Dios mío, cuídame de mis amigos, que te mis enemigos Me cuido yo, el culo no sabe de tantas amistades, cuáles son reales y cuáles no Tienes la buena fue tu amigo, si valora tu amistad Cuando estés en la mala, su mano de apoyo estará Eso solo lo verás en medio de la enfermedad O cuando estés en cuatro pares, es privado de la libertad Leonardo Iriarte y el gran Leonardo José Óyelo Jordi, Ricky Flow, John F. El Pepe Muéstrame quién son mis amigos, que yo poco confío Ay Dios mío, cuídame, cuídame, que son mis amigos, yo poco confío Ay Dios mío, cuídame, cuídame, muéstrame quién son mis amigos, que yo poco confío Ay Dios mío, cuídame, cuídame, cuídame Qué son mis amigos, que yo poco confío Ay Dios mío, cuídame, cuídame Por eso Dios mío, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo El culo no sabe de tantas amistades, cuáles son reales y cuáles no Por eso Dios mío, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo El culo no sabe de tantas amistades, cuales son reales y cuales no Muéstrame quién son mis amigos, que yo poco confío Ay Dios mío, cuídame, cuídame Está la regacia en los vitales que se ve, que se ve El amigo que cierre a quien te quiere Amigo no es quien en las buenas sonríe, no, no Amigo será quien en las malas siempre sé Muéstrame quién son mis amigos, que yo poco confío Ay Dios mío, cuídame, cuídame Quién son mis amigos, yo poco confío Ay Dios mío, cuídame, cuídame Muéstrame quién son mis amigos, que yo poco confío Ay Dios mío, cuídame, cuídame Quién son mis amigos, que yo poco confío Hey Dios mío, cuídame, cuídame